Más información www.mesmerism.com 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 Aquí ya está midiendo lo que es su frijolito. Así es como se mide la libra. Ya, ya, su libra va. Estamos aquí, ¿verdad? Ellos buscan la manera, cómo vender un producto. ¡Vamos! 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 Vamos a pagarle a la señora. ¡Vamos! 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 Un regalo. Un regalo de Benito García. Bueno, aquí ya dejé también algo para la señora. Y aquí vamos a llevar una libra. El tío Ester Ignacio. Bueno, acá vemos a la abuelita muy contenta. Y, pues, acá le compramos, ¿verdad? Lo que es frijolito. ¡Ay! No, no, no. Sí. Bueno, veamos. ¡Vamos! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Mi párcha? Dos manujos por cinco. ¿Cinco? Dos manujos por cinco. ¡Ah! Dos manujos por cinco. Dos manujos por cinco. O sea, que dos cincuenta. No. Acá estamos viendo la abuelita que está vendiendo lo que es ocote. Nosotros usamos esto acá para prender el fuego, ¿verdad? Entonces con esto se puede prender el fuego, esto y eso cote, lo sacan de la raíz del árbol. Entonces, ¿qué cuesta este, Mano? Dos cincuenta, eso. Vamos a llevarlo. Sí, Mano, ¿qué chú? Sí. Sí. ¿Qué chú? No, Utsu no, mi güey. Sí, chú. Sí, chú. Lesen el regalo. Ignacio, ¿qué es? ¿Qué? Sí, chú. Sí, aquí estamos comprando cote con la abuelita, ¿verdad? Gracias a nuestro amigo Ignacio. Cuidado ahí, Cristi. Ya que pues, él de buen corazón, ¿verdad? Eso quiere ayudar acá a las vendedoras. Y aquí estamos ya. Compramos el Manojo de Coto. ¿Qué no se puede hacer con la abuelita? Sí, no se puede hacer con la abuelita. Sí, no se puede hacer con la abuelita. Bueno. Bueno. ¿Qué es lo que se puede hacer con la abuelita? Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer con la abuelita? El tomatillo. Bueno, aquí le decimos mil tomate. ¿Qué es lo que se puede hacer con la abuelita? ¿Qué es lo que se puede hacer con la abuelita? ¿Qué es lo que se puede hacer con la abuelita? De mil tomate. ¿Qué es lo que se puede hacer con la abuelita? Sí. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un regalito que viene de parte de nuestro amigo Ignacio Benito. Bye. Bueno, acabemos, ¿verdad? Ellos están vendiendo. ¿Y el tomate? ¿Y el tomate? Sí, pues, es cierto. Sí, pues, bueno, aquí ya escuchamos. Aquí ya escuchamos a Doña Juana. Ah, coqueche. Huevitos. Huevitos, pero de un animalito que se llama coqueche. Coqueche, le decimos aquí. Así como dice la abuelita, la señora, ¿verdad? Iñá, abuelita, chiquemís porque ya caché. Ya caché, estuve 57. 57. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, acá escuchamos a Doña Juana, ¿verdad? Ella dice que esto trae de la casita, trae lo que son majunches, le decimos acá, que es como banana, pero son de otra clase, y trae sus ayotillos, y trae cilantro, hojas de milpas, y ella dice, lo que se vendió, se vendió, dice, y lo que no, pues, ni modo, la voluntad de Dios habrá que hacer conmigo, dice ella, y si no, se lo lleva, y lo que logró vender, con eso va a comprar lo que ella no tiene en casa, lo que es tomate, cebolla o papas. Eso fue lo que ella dijo. Entonces acá vamos a comprar algunas. Tres por cinco. Tres por cinco. Ajá. Compramos unas tres o diez. Ajá. Tres. Tres. Jejeje. Vale. Entonces acá Doña Juana nos está vendiendo lo que son unos majunches. Ahí está. Sí. ¿Qué te sentís? No le iba a ir de Niacuana. Sí. Sí. Es un regalo de parte de Chibi Ignacio Benito. Sí. 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 Es muy trabajadora la señora cuando la encontramos trabajando con sus hijos. Sí. 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 Entonces los regalos son Ignacio Benito García y Oblac. Entonces, yo le voy a hacer el tachiquiliú y Dios quisiera bendecir el tachiquián. Las personas que venden, mira esos son cilandros frescos. ¿Es que hay? ¿Es que hay un tachiqui cilantro? ¿Qué tal? ¿Es que hay un tachiqui? ¡Hasta la próxima! ¿Voy a jure? ¿Ajure de pronto? ¿Ajure de pronto? ¿Voy a jure? Voy a llevar dos mulleros. ¿Se ha ido a la tachiquián? ¡Se ha ido a la tachiquián! ¡Se ha ido a la tachiquián! ¡Se ha ido a la tachiquián! ¡Se ha ido a los 3 días! No, es cierto. Me dijo un regalo de parte de Ignacio Benito García. Aquí escuchamos a la señora, pues agradece bastante a Ignacio Benito García, ya que él de buen corazón aportó algo para las vendedoras acá y acá estamos repartiendo acá en la plaza de Sacualpa, entonces Dios que yo me agradezco, Dios que yo me agradezco, y Dios que yo me agradezco. ¡Bye! ¡Qué rico! Yo también me gusta su estilo Er был con ingenu composition De lo que me agradezco El rec04